Amigos, muy buenos días. Estamos en este inicio día uno del mes once. ¿Qué te dice el día uno? ¿Qué te dice el mes once? ¿Qué es para ti? ¿Qué nos dicen los ángeles y nosotros qué les pedimos a ellos? En este día maravilloso, inicio de mes, decimos está por terminar el año, pero ¿sabes qué? Nada termina, todo fluye, todo sigue en su secuencia, sigue fluyendo. Entonces no terminamos, no iniciamos nada. Sin embargo, si la fecha te dice algo, si el uno te dice algo, qué bueno para ti. Hoy celebramos a todos los santos y sabes que tú, tu espíritu es puro e inocente y por lo tanto tú eres santo también. Todos los santos hemos sido seres de carne y hueso que a través de la práctica y a través de manifestar la santidad de nuestro espíritu, les llamamos santos. Y tú eres un espíritu puro y perfecto. Pídele a los ángeles, pídele al Padre que tu mente, que tu mente trabaje de tal manera que siga la luz y te conviertas verdaderamente en ese santo que ya eres. Que manifiestes esa santidad de tu espíritu en todos tus pensamientos y en todas tus acciones. Fíjate que este mes, los ángeles nos piden que hablemos con verdad e integridad. Para ello nos dicen que el amado Arcángel Miguel está cerca de nosotros. Y entonces, hoy quiero que tú y yo hagamos unas afirmaciones para este mes. Damos gracias al mes de octubre, a todo lo que trajo, a todo lo que se llevó, a este otoño que está con nosotros y que sigue sacudiendo nuestras hojas, sacudiendo nuestras ramas. Y tirando todo aquello que ya no tiene razón de ser en nuestras flas, todo aquello que ya cumplió su propósito, todo aquello que ya no tiene por qué estar en tu vida, en este momento fluye y te permite concentrar tu energía para abrirte a nuevas cosas. Entonces, permítete que todo lo que ya no tenga propósito en tu vida caiga, que el viento lo lleve a donde tenga que ser llevado, que lo lleve a su mayor bien y ábrete a cosas nuevas y maravillosas. Entonces, los ángeles siempre están arreglando oportunidades para nosotros, oportunidades relacionadas con nuestro propósito espiritual. También nos abren oportunidades para nuestras relaciones. Entonces, ¿qué te parece si este día tú y yo hacemos una invocación a nuestros ángeles y les pedimos que a lo largo de los días de este mes, ellos estén a nuestro lado? Pero para ello hay que hacer algo importante. Hay que reconocer que tú y yo y todos los que estamos en este momento somos ángeles. Y entonces afirma conmigo, yo soy un ángel y un ángel me lleva de la mano y muchos ángeles me acompañan. Haz esta afirmación conmigo, sí, reconoce, tú eres un ser espiritual viviendo una experiencia encarnada, pero tú eres un ángel, vienes de las estrellas, fuiste enviado de las estrellas para recordarles a otros que están aquí en la tierra su origen celestial. Tú eres un ángel, dile al mundo lo que sabes para que otros puedan tomar su lugar en los cielos. Tú eres un ángel, despliega tus alas, vuela hacia arriba, recuerda, eres un ángel. Y como eres un ángel, en este momento puedes invitar conscientemente a tus ángeles de la guarda a que lleguen a tu vida. Y repite conmigo, yo invito conscientemente a mis ángeles de la guarda a mi vida. Les doy la bienvenida y les agradezco su amorosa amabilidad y apoyo. Les pido a mis ángeles guardianes que me guíen hacia mi mayor felicidad. No pongo límites, no digo a dónde, no digo qué. Permito que ellos me guíen hacia mi mayor bien. Lo más maravilloso que me pueda suceder, ellos me llevarán. Les pido a mis ángeles de la guarda que me guíen con seguridad a lo largo de mi sendero espiritual. Y al mismo tiempo los bendigo. Los bendigo para que ellos puedan evolucionar espiritualmente como ellos me ayudan a evolucionar. Fíjate que en este mes los ángeles me dicen que trabaje con ustedes mucho lo que es el amor, lo que son las relaciones. Entonces te invito a que hagamos tú y yo una invocación a los ángeles para pedirles su ayuda. Para pedirles ayuda y establecer ese lazo entre mis ángeles y nosotros y abrir la mente a la guía de ellos. Comunicarnos fácilmente con los ángeles y sentir que nuestra vida está llena de ángeles. Tú puedes decir, yo abro mi mente a la guía de los ángeles y me comunico fácilmente con las fuerzas angélicas. Mi vida está llena de ángeles. Mi imaginación es un puente hacia los reinos de los ángeles. Yo estoy dispuesta a experimentar la presencia de los ángeles todos los días de mi vida. A lo largo de este mes de noviembre yo me abro a la guía angelical y les pido a mis ángeles que me colmen de inspiración angélica. Tú puedes pedirle a los ángeles todas las cosas que quieras este amor, este mes, pero ¿qué te parece si tú y yo pedimos más que nada el amor? Estamos a punto de llegar a diciembre. Estamos a punto de que llegue el nativitas, el ángel de la Navidad, que es un ángel que nos da amor, deseos de regalar, felicidad. Entonces vamos a, tú y yo, a pedir volvernos uno con la naturaleza milagrosa del universo. Vamos a pedir ser bendecidos con una abundancia increíble de milagros de los ángeles. Que podamos empaparnos de todo lo milagroso y recibir todos los regalos que los ángeles tienen para nosotros. Vamos a decretar que nuestra vida se vuelve una expresión divina de los milagros que llenando. Abre tus brazos y di, yo estoy disponible para los milagros de transformación en todos los aspectos de mi vida. Y para que esto sea, vamos a agradecer a los ángeles los milagros que nos traen y a celebrar la habilidad que tenemos para hacer cambios milagrosos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y pedimos poder ser guiados para ayudar a otros a crear sus propios milagros. Que donde cada uno de nosotros esté, hagamos una diferencia milagrosa. Que la gente note que los ángeles nos acompañen y hagamos nosotros milagros a nuestro alrededor para crear el cambio. Podemos tú y yo también trabajar con afirmaciones para convertirnos en imanes de la prosperidad divina. Entonces, en este momento y para todo este mes, tú y yo podemos afirmar, yo soy un imán que atrae la prosperidad divina. Yo soy bendecido con la prosperidad de los ángeles. Los ángeles siempre me guían hacia mi mayor alegría. La prosperidad de todo tipo viene a mí. Yo merezco el amor y la abundancia divina. Y los ángeles siempre me ayudan a prosperar. Yo estoy siempre plenamente recompensado para seguir mi propósito divino. Los ángeles disfrutan colmándome de una abundancia de experiencias prósperas. Para mí, como para ti, como para toda la humanidad, es seguro y fácil enfrentar mis necesidades. Porque tengo una bolsa milagrosa que siempre permanece llena para cubrir todas mis necesidades. Vamos a afirmar tú y yo. Yo, y di tu nombre. Siempre tengo confianza y seguridad con la gracia de los ángeles. Entonces, todas nuestras necesidades van a estar cubiertas. Vamos a darle gracias a los ángeles por disolver nuestros temores y por ayudarnos a crear nuevos patrones de bienestar y de prosperidad. Entonces, vamos a pedir a los ángeles que todo esto que yo necesite, me lo den. Y voy a llegar al capítulo más importante para este mes, al capítulo del amor. Que los ángeles abran nuestro corazón a relaciones angélicas. Que podamos contactar con más seres que tengan interés en trabajar con los ángeles. Que hagamos cadenas de amor trabajando con los ángeles. Entonces, tú y yo podemos pedir ser imanes para atraer relaciones angélicas. Los ángeles atraen más ángeles y la gente angelical tiene un imán para otras personas que estén en un sendero espiritual complementario. Te va a sorprender cómo conoces y contactas personas que tienen intereses parecidos a los tuyos. Que igual sienten la inquietud de conocer a los ángeles, de trabajar con ellos. Entonces, vamos a abrirnos a esa oportunidad de conocer cada vez más personas que trabajen con la energía angelical para poder crear más luz en este mundo. Para ello, tú puedes decretar que este mes tú eres un imán que atrae relaciones angélicas. Y puedes decir, yo deseo crear una mayor sensación de intimidad y de conexión espiritual en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mi novio, con mi novia, con mi pareja. También puedes desear una comprensión más espiritual con todos los miembros de tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. Así que tú puedes, por ejemplo, afirmar que con las bendiciones de los ángeles, ahora creas una comprensión más espiritual con mi madre o con mi padre o con mis hijos o con cualquier familiar. Siempre que hablamos de relaciones, indiscutiblemente a veces llegamos a personas que en este momento estamos disgustados o estamos separados. Entonces, tú puedes pedirle a los ángeles que trabajen contigo para sanar esa relación. Pídeles a los ángeles del amor que abran tu corazón a la divinidad y que tus relaciones siempre estén protegidas e inspiradas divinamente. Puedes pedirle que te permitan ver en las demás personas sus cualidades angélicas y tú afirma que todas tus relaciones son angelicales. Tus relaciones de trabajo, tus relaciones amorosas, tus relaciones de amistad, todas tus relaciones son angelicales. Y además, todas tus relaciones debes de saber que están inspiradas por un propósito divino. Entonces, cuando tú tengas a una persona con la que estás disgustada, tú puedes decir, amo al ángel que se encuentra en ti y alabo al ángel que hay en mí. Como los ángeles se comunican entre sí, pide a los ángeles que se comuniquen entre ellos para que esa relación se restablezca o por lo menos para que termine en paz. No siempre las relaciones deben de ser para toda la vida. Quizás hagamos como círculos de relaciones que haya que cerrar. Entonces, pide que tus relaciones, si van a ser cerradas, que sean cerradas en paz y en armonía. Para ello, imagínate que estás rodeado por los ángeles y que entonces tú puedes platicar con esa persona con la que tú estás, con la que has discutido, con la que estás enojado. Y trata de que tu corazón, sí, de que tu corazón se una en amor con el de esa persona. No importa si ya el propósito que tenían juntos ya terminó, no importa. De todos modos, tú sientes que terminas en amor y en paz estas relaciones. Para que terminemos con nuestras afirmaciones de este mes, ¿qué te parece si le hablamos a los ángeles de la salud? Y les pedimos que a lo largo de este mes de noviembre, nuestra salud se conserve íntegra, que en todo momento podamos manifestar la perfección en nuestro cuerpo, perfección en nuestra mente, perfección en nuestro mundo, perfección en nuestros corazones. Bendigamos juntos, tú y yo, estos días de noviembre, para que a lo largo de ellos, nuestro camino esté iluminado por el Padre y nos acerquemos cada vez más a nuestro fin espiritual. Y desde ahí manifestemos todas las bendiciones del universo. Feliz noviembre para todos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Estás escuchando Angelorum en Hom Radio Hom Radio Modificando la estructura de tu pensamiento Hom Radio Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México Para todo el que quiera despertar Para todo el que quiera despertar Hom Radio Hom Radio Códigos de enlace 222-249-4602 Whatsapp 2222-066120 Contáctanos Contáctanos Estás escuchando Angelorum en Hom Radio Amigos, quise en este programa tratar un tema Que en estos días Todos estamos tratando Que es el tema de la muerte Nosotros los mexicanos Nuestra tradición Hace que en estos días Invoquemos de alguna manera A todos los seres difuntos Y los invitamos a regresar en nuestra vida Aunque los ángeles saben que en realidad Nadie muere Ellos entienden el dolor que sentimos Cuando perdemos a un ser querido Los ángeles están aquí Para ayudarnos a superar el duelo A veces nos envían señales como mariposas Pájaros o nubes en forma de ángeles Y otras Nuestros queridos difuntos Nos mandan un mensaje Para decirnos que está bien Como en muchos otros casos Es importante que invitemos a nuestros ángeles A que nos ayuden a recuperarnos De las pérdidas dolorosas Después de todo Nuestros ángeles intervienen solo Cuando les damos permiso Con frecuencia Nuestros difuntos actúan Como ángeles de la guarda Fíjate que muchos de ellos Generalmente aquellos que tienen poco tiempo De haber muerto Están con nosotros de manera intermitente Porque primero Deben pasar por una experiencia similar A la de ir a la escuela Pero en el otro lado Y ellos siempre están cerca Y nos escuchan Así que si mentalmente Llamas a un ser querido difunto Él vendrá a tu lado de inmediato Ellos muchas veces Nos ayudan durante las crisis Y nos asisten En muchas situaciones Les encanta que los reconozcan Así que Aunque no estés seguro De que la presencia que sientes Es la de tu ser querido De todos modos Dile Hola Te quiero Recuerda Ellos no se han ido La muerte es solo un cambio de estado Un cambio de dimensión El cuerpo se queda aquí Pero el alma Es eterna Y el alma Te he dicho Es pura e inocente Por lo tanto No tengas temor Tus difuntos Siempre están bien A veces Nuestros difuntos Nos visitan en sueños Para darnos mensajes sanadores Esos sueños a veces son muy reales Los colores muy intensos Las emociones muy fuertes Parecen experiencias reales ¿Verdad? Pero Y tú Sabes Que a veces Estos sueños Son experiencias reales Tu yo inferior A veces intenta convencerte De que es tu imaginación Pero no es así Los ángeles Y nuestros queridos difuntos Entran a nuestros sueños Para llevar los mensajes Porque saben que en ese momento Estamos muy receptivos Yo te quiero decir Con toda la experiencia Que he tenido En ocasiones Cuando nosotros damos Alguna terapia de Reiki Podemos ver Que junto Con la persona Al paciente Con el que estamos tratando Llegan algunos otros seres Que hemos identificado Como el papá Como el abuelito Como la mamá Como algún hermano Que llegan Y están ahí Están ahí En lo que uno Da la terapia Asistiendo también Al paciente Entonces Yo te puedo decir Que nadie se va O sea Realmente No perdemos nada Ellos aún en la otra dimensión Se quedan El último mensaje Que nos hizo favor El arcángel Miguel De enviarnos Respecto a un querido amigo Que desencarnó Nos decía No se preocupen Yo soy el encargado De guiar Los espíritus A la luz Y él Está en la luz Y además Está en cada uno De ustedes Como una pequeña Chispa de luz Entonces Con eso Tenemos otra vez La certeza De que nada Se pierde La materia No se Regresará Si tú quieres A la tierra Pero nosotros Somos luz Y entonces En luz Nos convertiremos Y como ellos Son luz Están a nuestro lado A todo momento Y eso no te debe De causar temor ¿Sí? Entonces Tú puedes Si tienes familiares En el otro lado Entonces Algunos de ellos Puede ser Que estén asignados De manera permanente Como tu guía espiritual Se dice Pasan a formar Parte de tu cuadro espiritual Y te acompañan Ahí Entonces En algunas ocasiones Cuando tú Quieres hablar con ellos Puedes pedir Que te ayuden Y puedes agradecerle Su presencia Junto a ti Yo te puedo asegurar En mi experiencia Que durante muchos años Me sentí huérfana Porque yo perdí a mi padre A la edad de ocho años Entonces Durante muchos años Me sentí huérfana Hasta que en alguna experiencia Lo vi Y me di cuenta De que todas esas cosas Buenas que pasaron A lo largo de mi vida En realidad Fueron parte De su cuidadosa protección Entonces Pude reconocer Que nunca fui huérfana Nunca estuve sola Sino siempre estuve Acompañada ¿No? Y hasta la fecha Bueno Siento esa compañía Cerca de ti De mí Entonces Cuando nosotros Tenemos alguna experiencia Como esta En lugar De seguir Bloqueando Nuestra felicidad Y seguir Impidiendo El desarrollo De nuestros seres queridos Llorando Queriendo que estén A nuestro lado Impidiendo que se vayan Con tranquilidad Es el momento Que recuerdes Que Los espíritus Viven Una vida eterna Y que por lo tanto No pasa nada No hacemos mucho bien Ni a nosotros Ni a nuestros seres queridos Cuando Este Nos empecinamos En llorar Y en lamentarnos Y en gritar Pidiendo que estén Con nosotros En realidad Nosotros Nos hacemos Un bien mayor Cuando aceptamos Y trabajamos Abiertamente Esas emociones Y entonces En algún momento Tú puedes inclusive Decirle Al ser que se fue Lo que sientes Y lo que piensas de él Porque muchos de nosotros Realmente nos quedamos Con ese sentido De culpabilidad Porque no hicimos algo Porque no le dijimos algo Porque al final No estuvimos con ellos Entonces Si tú quieres tener paz Pídele a tus ángeles Que ellos te ayuden A sanar el dolor Y arreglar Esta situación ¿Quieres hacer una oración Conmigo Si acaso Estás en esa situación? Vamos a Dirigir esta oración Al padre Y vamos a decirle Querido Dios Padre Madre Sé Sé que mi ser querido Está en casa En el cielo Contigo Te pido Que lo cuides Para que encuentres Refugio en tu amor Por favor Envíale más ángeles Para que se sienta De maravilla Y feliz En su nueva estancia En el cielo Por favor Mándame más ángeles Para que me ayuden A liberar Mi dolor Y mi tristeza Ayúdame A sanar Mis sentimientos De pesadez Para que regrese A la vida Que sé Que mi ser querido Quiere para mí Por favor Envíame una señal Del cielo Para que sepa Que mi ser querido Está en tus manos La muerte No es el final Del amor Que sentimos Por ellos Recuerda El amor Nunca muere Y si tú quieres Continuar Una relación Con estos seres Continúa Amándolos Continúa Diciéndoles Todo lo que te dieron Agradeciendo Lo que hicieron Por ti El amor Que sentiste Y vive Pensando Que ellos Están contigo Porque así es Ellos están Ahí contigo Y entonces Están contigo Y están Ayudándote Y están Dándote Todo el consuelo Que necesitas Cuando tenemos Nosotros La fe En nuestros ángeles Podemos pedirle A los ángeles Que nos consuelen Cuando atravesamos Por momentos De pérdida Y de dolor Para seguir amando Necesitamos Estar dispuestos A soltar Y a enfrentar Estos sentimientos De pérdida Y de pena Que todos experimentamos En algún momento En nuestra vida Todas las relaciones Llegan a un final Y es una parte natural De nuestro crecimiento Espiritual Y de nuestra evolución Fíjate Si no hay un final Entonces no puede haber Nuevos inicios Y la vida Se estancaría Entonces tú piensa Que nosotros Dejaríamos De aprender Cualquier cosa nueva Y bloquearíamos Las oportunidades Para estar Más alineados Con nuestro potencial Angélico Es importante Soltar Reconoce Tus sentimientos Confía En que el milagro De la vida Nos traerá Lo que en verdad Necesitamos Cuando Los miembros De un grupo Han aprendido Todo lo que pueden De un conjunto De personas Al que hayan sido Atraídos Muchas veces Avanzan O por lo menos Vuelven a definir Su propósito Para que puedan Aprender a contribuir Con algo Un poco diferente Hay algunos grupos Que permanecen Juntos de por vida Y los miembros Periódicamente Definen Y vuelven A redefinir Sus funciones Pero en otros grupos Los individuos Satisfacen Su propósito Y las personas Avanzan Hacia nuevos desafíos Esto es igual En todos los grupos De relaciones En los matrimonios En las relaciones Sentimentales En las sociedades De negocio En las amistades Y este proceso Sucede también Cuando los niños Crecen Ellos expresan Su independencia Y cuando están listos Para abrir sus alas Vuelan del nido Frecuentemente Nuestra habilidad Para enfrentar Estos cambios Y para adaptarnos A estas nuevas oportunidades Es lo que hace La diferencia Entre un dominio Personal de la vida Y una vida De resistencia De negación De frustración ¿Cuántas personas Conoces tú Que porque los hijos Se casaron Ellas viven sumidas En la depresión No pueden avanzar No pueden crecer Y abrirse A nuevas oportunidades ¿Cuántas otras personas Al terminar Una relación De trabajo Al jubilarse No le encuentran Un opósito A su vida ¿Cuántas otras En un grupo Por ejemplo Al separarse Dos o tres Se sienten Heridas De por vida Porque sienten Que estas personas Los abandonaron Los dejaron Y no entienden Que es parte Del proceso natural De la vida Inclusive La muerte Es un inicio Espiritual Aunque sea Una pérdida física Cuando dejamos ir El amor De los ángeles Sigue creciendo Y desarrollándose Entonces Por ser guiado E inspirado Por un ángel Normalmente Me siento en paz Por la muerte De alguien A quien amo Y generalmente Siempre expreso Que yo sé Que no existe La muerte Que la vida Es eterna Y que esto Es solo un hasta luego Y en algún momento Nos vamos a volver A encontrar Sinceramente Yo creo Que la muerte Solo es el principio De una aventura espiritual Mayor Y por lo tanto Es más fácil Tomar con lógica Y filosofía Lo que está sucediéndole A la gente Que quiero Si en ese momento Parte Bien por la muerte O bien por la separación ¿Sí? Sin embargo Ningún grado De comprensión espiritual Puede cancelar Los sentimientos Que todos tenemos Cuando perdemos A alguien que amamos O cuando presenciamos El sufrimiento Físicamente Perdemos a la gente Cuando ya no está Con nosotros Y como los amamos Tanto Muchas veces Tenemos un deseo Muy humano De quitar el dolor Que otros padecen Fíjate que la gente Más sana Es la que expresa Su opinión Razonable O irracional En momentos De pérdida Aquellos Que lo guardan Que guardan Sus sentimientos Y que no comentan Nada Tienen más problemas Para sanar Si estás pasando Tú por una situación Así Exprésalo Si tienes alguna persona Con quien comunicarte Exprésaselo Si tienes un modo De escribir Escríbelo Pero si no Mira Invita a tus ángeles Libéralo con ellos Trata de hablar Con ellos Para que te ayuden A sanar Ese sentimiento De pérdida Esa separación Y que abran Tu corazón A nuevos sentimientos Amorosos A nuevas relaciones Para sanar Y para poder avanzar En la vida Recuerda Si te estancas Ahí te quedas Tienes que fluir Tienes que avanzar Algunos de nuestros pensamientos Y sentimientos Yo sé que pueden ser contradictorios Pero hay que hacerle lugar a otros Los ángeles Se van a encargar Del resto El amor Que es verdaderamente Angélico Sigue creciendo Y aún en esta dimensión O en la otra Se va desarrollando Más allá De cualquier separación física Te puedo sugerir Un ejercicio Angélico Para poder sanar Estas relaciones Pero antes Vamos a ir A un corte Este Les recuerdo Que tenemos Nuestra meditación Para hombres El próximo 9 de noviembre A las 5 de la tarde En la 8 Norte 408 Interior 4 Acá en la ciudad De Puebla En esta meditación Vamos a tratar De que todos los hombres Que asistan Se abran a una experiencia Angelical Maravillosa Que puedan iniciar O continuar O ampliar Su recorrido espiritual Hacia una mayor Expansión De luz Este En esta ocasión La meditación Está dirigida Únicamente A nuestros hermanos Hombres Para que ellos También se abran A esta oportunidad Les recuerdo 9 de noviembre A las 5 de la tarde Ustedes Pueden anotarse En el 298 8234 Si gustan Hacerlo Acá en cabina En Om Radio O bien En el Face Bueno Vamos a un corte Y enseguida Regresamos Estás escuchando Angelorum En Om Radio Modificando la estructura De tu pensamiento Om Radio Om Radio Om Radio Un canal de sonido Energía Frecuencia Y vibración Enviando una señal Desde la ciudad De Puebla De Los Ángeles México Para todo el que quiera Despertar Para todo el que quiera Despertar Om Radio Om Radio Om Radio Códigos de enlace 222-249-4602 Whatsapp 222-2661-20 Contáctanos Estás escuchando Angelorum En Om Radio Regresamos amigos Al programa Tenemos el testimonio De Leti Almaguer En donde nos dice Que su abuelo Falleció hace poco Pero que ella Aun cuando se siente triste Porque no lo tiene Físicamente No se encuentra llorando Porque cada vez Lo siente más cerca de ella Y Leti si te puedo decir Cuando realmente Estamos unidos A una persona De corazón Ellos permanecen A nuestro lado Y tu puedes estar Seguro de su guía Seguro de tener Su atención Siempre Entonces No dejes de platicar Con él No dejes de pedir Que manifieste su presencia Te puedes llevar Sorpresas maravillosas Porque en el mundo espiritual A ellos les es posible Hacernos llegar mensajes A través De infinidad de medios Entonces Mantén tu esperanza Mantén tu confianza En que la vida es eterna Él se encuentra vivo Y se encuentra a tu lado Bueno Antes de ir A este A los mensajes Quiero que hagamos Tú y yo Una reflexión Si Si tú tienes Alguna persona De la cual Te está separando O una pérdida Vamos a pedirle A los ángeles de la guarda Que nos den Su apoyo Si Para poder hacer Este trabajo Y poder Visualizar Y arreglar Esta situación Con estas personas Este ejercicio Puede ser apropiado Al final de una amistad De una sociedad De negocios Cuando estamos pasando Por un divorcio Por una separación O también Puede adaptarse Para enfrentar La pérdida Que sentimos Cuando una persona Muere Puedes ir A un sitio Tranquilo Y asegúrate Que no vayas A ser molestado Imagínate a ti Parado En una hermosa Habitación Llena de ángeles Ángeles Y más ángeles Muchos ángeles Alrededor tuyo En tu ojo mental Observa Alrededor Esta sala De ángeles Está llena De una luz Brillante De hermosos colores Fragancias Exquisitas Sonidos Melodiosos En esta habitación Hay una sensación De paz De armonía De comodidad Que toca La esencia De tu espíritu Todo lo que tú eres Algunos de los ángeles Que están en esa habitación Son tus propios ángeles De la guarda Pero otros Son guardianes De la persona O de las personas De las cuales Te estás separando Y otros Están ahí Solo para ayudarnos A ambos A la persona De que nos estamos Separando Y a no me Para este momento De transición Antes de iniciar Dale gracias A todos Por estar En este momento Con nosotros Puedes con tu ojo mental Visualizar a la persona Materializándose En frente A ti E imagina Que es Como la viste O como la recuerdas De siempre Imagínate Su cabello Su ropa Su postura Como hablaba Mírala a los ojos Dedica un tiempo Para hablar Con esta persona Y decirle Cualquier cosa Que no se haya dicho Entre ustedes Puedes hacerlo En voz alta O puedes hacerlo En tus pensamientos Pero de cualquier modo Haz todo lo posible Por expresar Lo que estás sintiendo Amor Coraje Tristeza Pena Cualquier otra emoción Date el tiempo suficiente Para hacer esto Y una vez Que hayas dicho Todo lo que tú Quieras decir Dale permiso A la persona Para que siga adelante Dale permiso Para que siga su jornada Para que parta Hacia una aventura Pídele a los ángeles Que guíen a esta persona Y la ayuden en su camino La estamos liberando En amor La estamos liberando En paz La estamos liberando En completa armonía Pregúntale a los ángeles Si es apropiado Para ambos Volverse a reunir Sin peligro En el futuro Y si no No importa Tú sabes Que desde el amor Siempre permanecerás Unido a esta persona Puedes visualizar A la otra persona Rodeada de una luz Angelical brillante Puedes acompañarla Con muchos ángeles Y mientras su imagen Se va desvaneciendo De la habitación Imagínala libre Y capaz de satisfacer Su propósito espiritual Y su potencial superior Una vez que hayas hecho esto Regresa tu atención Regresa tu atención a ti Varios ángeles Se están alrededor tuyo Visualízalo así Para darte consuelo Para guiarte Hacia nuevas experiencias De amor Y de satisfacción espiritual Pídeles a los ángeles Cualquier cosa Que necesites En ese momento Y dale las gracias Antes de llegar Al momento presente Y abrir tus ojos Toma algún tiempo Con tus pensamientos Y con tus sentimientos Si necesitas ayuda Para aceptar el dolor El luto Y la pérdida Entonces Probablemente necesites Una ayuda profesional Un terapeuta Un sanador Medicina alternativa Puede ayudarte Pero si no Siempre ten presente Que los ángeles de la guarda Te van a guiar Hacia estas personas Que tú necesites Y te van a dar Un don muy preciado El don de la risa Que puedas reír A pesar de haber perdido algo Porque sabes Nada se pierde en Dios En Dios Nada se pierde Solamente se fluye A nuevas cosas Entonces Una vez que hayas Este hecho Este trabajo Puedes bendecir La vida de los demás También con el amor Y con la risa De los ángeles Y de esa manera Tus pérdidas Tus sentimientos De pérdida Estarán Completamente Equilibrados Bueno amigos Tenemos en este día Varias solicitudes Para mensajes De los ángeles Entonces Vamos a empezar Patricia y Juliana Muchas gracias Por escucharnos Desde Perú Sé que eres Una escucha Muy frecuente Y te agradezco Que estés aquí Que los ángeles Bendigan tu vida Mira Los ángeles Te hablan De sanación La sanación Tiene que ir A todos los aspectos De nuestra vida A nuestro físico A nuestro mente Y a nuestras emociones Te dicen los ángeles Que escuches Si estás en una situación De duda Acércate a alguien Que haya pasado Una situación Como la que tú tengas Ahorita Y escucha Lo que ellos Te pueden decir Te mandan Miles de bendiciones Y te piden Que abras tus ojos A ellos Te piden Que descanses Que te des Un momento de paz Y tu ángel De la guarda Te dice Yo estoy aquí Contigo Entonces Nunca estás sola Divinamente guiada Divinamente bendecida Y divinamente amada Araceli Los ángeles te dicen Que tienes que encontrar Un equilibrio El equilibrio En nuestra vida No es parar El equilibrio Es seguir en movimiento Armonizando Todo lo que es Nuestra vida Te piden Que cuides Tu cuerpo En esta armonía Tenemos que cuidar Nuestra mente Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Entonces Armoniza Todos los aspectos De tu ser Tu trabajo Tu familia Tu cuerpo Te piden Que lo hagas Con completa Verdad E integridad O sea Séte fiel A ti misma Y sé fiel A los demás Tienes el poder Y algo muy importante El amado Arcángel Miguel Te dice Que está a tu lado Entonces Para este equilibrio Que necesitas En tu vida Pídele su ayuda Al amado Arcángel Miguel Que él te guíe Y que te ayude A cortar Aquello que ya no tenga Que estar ahí Para que puedas Reequilibrar Y armonizar Tu vida Y tus emociones A Francisco Sainos Este Vamos a enviarle Su mensaje Mira Nuestros ángeles Este día Están Hablándonos A todos nosotros Con mucho amor Y en tu caso Nos están diciendo Que es En este momento Mira Te hablan De un romance Y de momentos De diversión Y te hablan También De que estás Divinamente guiado Entonces Vamos a Te hablan De amistad O sea que Uy hoy Los ángeles del amor Están contigo Completamente Permite que los ángeles del amor Te envuelvan En sus alas Que este romance Puede ser Inclusive Contigo mismo Que te ames A ti mismo Que ames A los demás Como son Esta diversión Debe de ser Muy sana Te abren De la amistad Y te dicen Que estás Divinamente guiado Que escuches Lo que los ángeles del amor Te dicen En tu vida Denise Muy buenos días Es un placer Saludarte En este caso Este Los ángeles Nos hablan Contigo De que tenemos Que convertirnos En niños Tenemos que dar A nuestra vida Ese aire De niños Disfrutarlo Disfrutarlo todo Como si fueras Niño Verlo todo Con esos ojos Con ese sentimiento Con esa pureza Te dicen Que hagas caso De tus ideas De la inspiración Que emana De ellas Que si es necesario Medites Permítete aceptar La amistad De las personas Que te rodean Ábrete a la amistad Los niños Ves que con mucha facilidad Establecen relaciones Con los demás Entra en meditación Escucha lo que dice Dios Y diviértete Diviértete Muchísimo El mayor objetivo De nuestra vida Es ser felices Estar felices A cada momento Jesús Muy buenos días Mira tienes Un día 6 Ahí El día 6 Es un día Muy importante Te habla de misticismo Que es el día En que naciste Y tú naciste En este mes De noviembre En este mes 11 Entonces tienes Por ahí Una Una maestría Ya a tu favor Los ángeles Te hablan De libertad Libérate Libérate De todos tus apegos De todo lo que te Mantenga atado De todo lo que Te impide volar Te dicen los ángeles Que estudies Que medites Que Te abras A un nuevo amor En tu vida Con mucha serenidad Es curioso El mensaje Que te envían Los ángeles Porque La libertad Cuando nosotros Peleamos por ella Generalmente No la conseguimos Completamente Porque herimos A los demás Entonces A ti te dicen Que perdones Y que entres En la serenidad Para poder Alcanzar Tu completa Libertad De espíritu Estudia Medita Relájate Y ábrete A ese nuevo amor En tu vida Marlene Es un gusto Verte Te vi tu disfraz Te veías Fabulosa Marlene Vamos a ver Que te dice Nuestros ángeles Este día Ábrete A la amistad Estamos en Este mes Va a venir Caracterizado Con mucho amor Los ángeles Me pidieron No hay que Trabajara mucho El amor Con ustedes Entonces El amor Tiene que ver Con todas Nuestras relaciones La amistad Es una muestra De amor Entonces Ábrete a esa amistad Da todo Tu Integridad Te dicen Que te aceptes Que te aceptes Tal cual eres Que recuerdes Que lo más importante En tu vida Es la intención Miles de bendiciones Para ti De parte De nuestros ángeles Y mucha serenidad Mucha calma No necesitamos Brincar Ni gritar Necesitamos Desde la calma Y te hablan De que tu crecimiento Espiritual Está muy bien Aspectado Por parte De ellos Lety Muy buen día Hay una cosa Muy importante Para ustedes Amigos Yo les puedo Transmitir El mensaje De los ángeles Pero cada uno De nosotros Cuando va A su interior Cuando nosotros Buscamos El mensaje De nuestro ángel Y nosotros Lo percibimos Lety Te dicen los ángeles Que estás En un tiempo divino Tienes el poder Para conseguir La armonía En tu vida Trabaja en ello Trabaja Entrega Todo lo que Lo que tengas ahí Todo lo que te está Afectando Entrégalo Y libérate Libérate Deja todo Aquello que te causa Inquietud Libérate Conviértete En un niño En el sentido De que El niño Se cae Llora Y después Continúa su vida Sin estar a cada rato Recordando que se cayó Tú Haz lo mismo Libérate De todo eso Tienes el poder Y recuerda El tiempo divino Es el tiempo exacto Para las cosas Si Tienes que esperar Permítete Esperar Con calma Con tranquilidad Porque Todo tiene Una solución Y Dios Nos habla De esa solución En todo momento Pero Con calma Libera Y perdónate Puedes hacer Una lista En donde Pongas Todo aquello Que necesitas Que necesitas Liberar Y una lista De todo aquello Que tú crees Que necesitas Perdonar Bien a otras Personas O bien Que lo tienes Que hacer Esas liberaciones Las puedes hacer En la noche Antes de ir a dormir Si Durante el día Es tu resumen Y en la noche Libera Libérate De todo aquello Que ya no tiene Que estar en tu vida Les recuerdo Amigos Que estamos En el bendito Otoño Y este otoño Es para soltar Todo aquello Que ya no tiene Que estar Si ustedes Hacen un balance En su octubre Y en su octubre Ustedes descubrieron Que hubo Muchísimos cambios Que hubo muchas cosas Que se movieron En su vida Den gracias Den gracias Porque en esta vida Todo fluye Y todo Termina Para ser renovado Entonces Den gracias Por aquello Que estuvo en su vida Por lo bello Que haya sido Y Abrámonos A una Nueva Experiencia A lo nuevo Que viene A lo nuevo Que Dios Nos envía Por eso Permitan que el aire Sacuda sus ramas Permitan que el aire Tire todas las hojas secas Que ya no tienen Que estar ahí Y Ábranse A lo nuevo Con mucha fe Con mucha confianza Con mucho amor Queridos amigos Llegamos al final Del programa Que tengan Un Bellísimo Noviembre Un bellísimo Fin de semana Con mucha alegría Y con mucho amor Nos escuchamos El próximo lunes Música Música Amén. 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 Amén.